A celebrar se ha dicho en la Feria Isidra, la alegría que caracteriza el carnaval de la novia de Honduras. La Ceiba regresó este año y con ello, Loto Honduras se unió a la celebración de esta hermosa ciudad, con muchos premios, alegría y diversión. Durante más de una semana el público se divirtió con nuestras actividades en el campo haga y los carnavalitos en los diferentes barrios y colonia, donde muchos ganaron premios y tuvieron la oportunidad de interactuar y tomarse fotografías con nuestras bellas presentadoras de Loto. Y la Calaca de Diaria, también contamos por primera vez con el juego de realidad virtual de Diaria y Loto Superpremio, donde todos disfrutaron de esta gran experiencia. Te esperamos en nuestras próximas actividades para que seas parte de todas las sorpresas que año con año preparamos para seguirte llevando mucha alegría y diversión para vos y tu familia. Gracias, La Ceiba.